hola supervivientes espero que se encuentren bien aquí estoy al fin en un lugar seguro aunque no creo que dure mucho tiempo aquí pero esta vez les traigo un nuevo informe de de hada ea esta vez sobre 25 nuevos datos de de hada ea antes de empezar esta transmisión que les gustaría como próxima información para este canal maría pudo estar involucrada en los experimentos de la prisión curiosidades de los eventos curiosidades de las nuevas ubicaciones de la actualización que pasó con los matones cuál era la misión original de spec ops antes de conocer a los supervivientes preguntas y respuestas sobre mí ahora sí empecemos con la información 1 existe una probabilidad que los desarrolladores vuelvan a traer el zombie smoker en próximas actualizaciones 2 es posible que algunas unidades se les llegue a cambiar de habilidad especial esto lo sabemos porque los desarrolladores lo mencionaron en un preguntas y respuestas donde se les preguntaba si posiblemente se podría ajustar o cambiar la habilidad especial de algunas unidades ya que no son buenas para la unidad o son muy malas 3 con esto sabemos que andrea se le ha cambiado la habilidad especial que se llega a desbloquear al nivel 13 siendo que antes al realizar golpes críticos andrea incendiaba a los enemigos pero esto fue cambiado ahora andrea cada vez que hace golpes críticos dispara flechas explosivas 4 es posible que el nuevo evento metro que llegará en la actualización sea canon ya que eso explicaría cómo escapó maría de la prisión dando así sobre más teorías acerca de esta unidad 5 desde la llegada de las skins al juego sea teorizados y estos aspectos de las unidades son canon ya que hay unidades que cambian radicalmente como el nombre y aspectos siendo así que los desarrolladores han dicho que estos y son canon siendo así que habrá momentos de la historia donde las unidades tuvieron que usar distintos trajes para poder pasar algunas zonas peligrosas 6 las unidades con más aspectos diferentes oficiales sobre perred mechopper juggernaut y sniper polonia pero el que tiene más aspectos no oficiales es el con un total de 5 ya que tiene viejas versiones de este 7 la unidad conocida como casilla era una vieja versión de glee pero ésta fue reciclada y usada como recompensa en el evento de navidad del 2019 8 se ha teorizado acerca del garaje que sale al momento de mejorar o ajustar el bus sobre donde se encuentra dicho garaje siendo así que éste se encuentre en la ubicación 1 misión 1 misión que se empieza a conocer acerca de las mecánicas del juego 9 algunas personas se han preguntado acerca de dónde se lleva a cabo los eventos siendo así que el evento de walmart se lleve a cabo en la ubicación 1 el evento de granja de maíz en la ubicación 5 el evento de día de la cosecha es en la ubicación 5 el evento de ayawen en la ubicación 7 el evento de rescate de princesas en la ubicación 3 y el evento de navidad sea en una ubicación desconocida ya que no existe ninguna ubicación en la que en 10 existen anuncios promocionales en los que se pueden ver zombies y unidades nuevas en estas las cuales algunas no han llegado al juego y sólo uno ha llegado al juego 11 se sabe que el doctor kane puede saber las debilidades de los enemigos siendo así que éstos sean más fáciles de matar incluso con el cepalopodo 12 se menciona que el libro que tiene el doctor kane sea la zombi pedía siendo así que nos diga un poco de sus fortalezas y debilidades de estos zombies lo que sería raro ya que en el punto anterior se mencionó que el doctor kane puede marcar las debilidades del cepalopodo siendo así que en la zombi pedía éste no tiene ninguna descripción o información 13 en el evento pvp llamado refriega al analizar el mapa de fondo podemos ver que este está cerca del evento de walmart que posiblemente se lleve a cabo al mismo tiempo estos dos eventos pero con diferentes supervivientes 14 es posible que el evento refriega no sea canon ya que si fuese así existirá algunos errores de continuidad en la historia y como también saber dónde es que se lleve a cabo este evento y sin mencionar que existirían conflictos entre algunas unidades 15 aún no se sabe el tiempo que ha transcurrido desde que inició la infección pero se ha teorizado que posiblemente hayan pasado tres o cinco años por las zonas en la que nos encontramos de cómo éstas se ven tan dañadas o abandonadas 16 las unidades más rápidas al llegar del bus a la barricada son welder y turbo 17 las unidades más lentas al llegar del bus a la barricada son soldir y juggernaut 18 antes de que saliera el juego de teada ea este se llamaba 40 in y se sabía que en éste sólo se llegaría hasta la ubicación 3 donde también en los archivos del juego se pueden ver viejas versiones de estas ubicaciones siendo así que posiblemente éste tuviera un final en una azotea de un edificio donde escaparían algunas unidades 19 con la llegada de un nuevo desarrollador al juego se ha mantenido más activo el juego mejorándolo siendo así que sea más fácil conseguir aspectos unidades y objetos también haciendo que la comunidad sea más participativa en las mejoras y cambios en el juego siendo así que éste sea mejor 20 es posible que en futuras actualizaciones se mejore y ajuste las recompensas que estos eventos llegan a dar siendo así que sea más fácil ganar las recompensas para los jugadores nuevos 21 en un futuro se ha hablado de que se realizara un concurso acerca de nuevos sets para las unidades siendo así que la comunidad pueda volver a participar en mejorar el juego 22 algunos de los nombres de algunos personajes que salen y no son jugables son la unidad que nos sale al inicio del juego y sale en el evento de la cosecha se llama radio la unidad que salen los regalos diarios que nos otorga objetos de poder se llama doctor la unidad que sale para fabricar llaves dobles se llama vendedor la unidad que nos da galones de gasolina se llama combustible la unidad que nos da monedas al ver un anuncio se llama cinema y la vieja unidad que antes salía en una ruleta que daba diferentes recompensas se llama spin 23 en la ubicación 1 en las primeras misiones podremos ver un letrero que dirá lo siguiente cuidado con los muertos y zona de rescate más adelante con lo que nos deja en duda de quién pudo haber puesto este letrero también si esta zona era otra zona diferente alamos la cual ya conocíamos y si habrán más señales como estas 24 en algunos anuncios de de hadaea se muestra la sangre de algunos zombies y unidades de color verde esto se debe a la censura que llegan a tener los desarrolladores ya que han recibido restricción de edad por el ogre que llegan a tener con la sangre y lo explícito que 25 el marine antes tenía como arma una pala igual que red me pero esto cambio en una actualización pasada donde se traía consigo las habilidades especiales de las unidades cambiando al marine por una navaja táctica que ésta puede llegar a lanzar estos han sido los 25 nuevos datos que pude encontrar dime qué opinas aunque con la nueva actualización hayan más datos nuevos intentaré traer más rápido las transmisiones uno por cada dos semanas para tener un poco más activo la comunidad tampoco no olvides votar por la próxima información altana nos vemos hasta el próximo comunicado por favor cuida hasta pronto